vamos a ver, tú imagínate que calientas agua si tú calientas agua y la llevas a 100 grados el agua mientras está a 100 grados no cambia ahora si le aporta más energía no va a subir de temperaturas va a seguir a 100 grados hasta que pase que se convierte en gas en vapor de agua entonces, esa energía que le estás dando no aumenta la temperatura ¿en qué se gasta esa energía? pues los líquidos las moléculas que forman los líquidos están unidas por... yo las represento en forma de cuerda por unas uniones que no son tan fuertes como en los sólidos pero son uniones y los mantienen en forma líquida ¿vale? entonces en el agua hay unas uniones entre las moléculas que es lo que se rompe cuando se pasa acá ¿vale? entonces la energía o el calor que tú le das de aquí no se usa para aumentar la temperatura se usa para romper los enlaces y una vez que están rotos los enlaces lo que se produce es un cambio de estado pasa de líquido a sólido en ese cambio de estado o ese cambio de estado se llama vaporización ¿vale? hay distintos cambios de estado por ejemplo de líquido a gas es vaporización de sólido a líquido si tú tuvieras en vez de esto un pedazo de hielo pasaría lo mismo tú lo calientas y eso está a cero grado ¿vale? y mientras lo estás calentando y se está convirtiendo en agua la energía que estás usando no aumenta la temperatura es decir tú tienes agua a cero grado centígrado pero lo que se usa es para dividir la estructura cristalina que tiene el agua que tiene unos enlaces más fuertes yo lo represento en forma de palo los pasan a los enlaces más débiles que permiten que cambie la forma yo lo represento como cuerda de líquido ¿vale? entonces a este calor que le doy para que cambie de estado se le llama calor latente la fórmula del calor latente yo le voy a poner QL es la masa por una constante que es el llamado la constante calor latente de vaporización o de fusión que es cuando se funde de sólido a líquido calor latente de lo que sea y la unidad es julios por kilogramos es decir es la cantidad de calor de energía que le tienes que dar para fundir o vaporizar un un kilo de la sustancia que sea ¿vale? entonces aquí te ponen un ejemplo aquí te dicen los calores latentes que hay calor latente de fusión cuando lo funde de sólido a líquido calor latente de vaporización que es cuando lo pasas de líquido a gas y calor latente de sublimación que la sublimación es pasarlo directamente de sólido a gas ¿vale? puede ser sí partido kilogramos entonces típico ejercicio típico ejercicio es que te dan un trozo de hielo ¿vale? que está a vamos a poner que está a menos 10 grados centígrados ¿vale? y al rato tú lo pones al fuego y te encuentras agua a no sé a 15 grados centígrados ¿vale? y te piden qué energía se ha gastado en eso y te tienen que dar unas cuantas cosas te tienen que dar el calor específico del hielo ojo cuidado que no es el mismo que el del agua ¿eh? que es 2100 julio partido kilogramos por grados kelvin el calor específico del agua que es 4180 y el calor latente de fusión de hielo a agua que es 3,34 por 10 elevado a 5 julios por kilogramos fíjate que la energía de fusión es mucho más grande que el calor específico porque la fusión es romper los enlaces no es cambio de la temperatura nada más entonces te preguntan ¿cuánta energía se ha gastado? pues hay tres procesos el primer proceso le voy a poner A es latente de fusión el primer proceso es pasar hielo de menos 10 grados centígrados a 0 grados centígrados ¿vale? y usa la fórmula del calor el calor es la masa que no te la ha dado vamos a suponer que es una masa de 500 gramos por poner algo 0,5 kilogramos 0,5 por el calor específico del hielo porque lo que estoy haciendo es calentar hielo por la diferencia de temperatura 0 grados menos menos 10 grados es 10 grados ¿vale? y eso me da 0,5 por 2100 por 10 10.500 julios luego el siguiente proceso sería la fusión es decir convertir el hielo a 0 grados en agua a 0 grados que tendré que usar la fórmula del calor latente que serían 0,5 por el calor latente de fusión que es 3,34 por 10 elevado a 5 julios 0,5 por 3,34 por entre 5 es 167 mj como ven mucho más grande que el gasto de temperatura y luego tenemos agua de 0 grados a 15 grados centígrados entonces sería la masa por el calor específico del agua que es 4180 por 15 menos 0 si no 167 mil 31.350 entonces la energía o el calor total es la suma de los tres 10.500 más 167 mil más 31.350 y eso es 208 mil 850 julio y se acabó 228 238 22N